¡Muy buenas a todos! Soy Aircris, estamos con un nuevo episodio de NBA 2K19, modo mi carrera PlayStation 4 y nos enfrentamos contra Portland Trailblazers, que llevan de momento un balance de 9 victorias y 17 derrotas la verdad que es bastante sorprendente para el equipazo que tienen, yo creo que deberían estar aspirando mucho más pero claro, hay que tener en cuenta que la NBA es dura, muy dura y sobre todo la conferencia oeste es espectacularmente complicada mira, 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 Demi Lillard y está a lo suyo, dos puntos ya, ojo, Lillard, se queda el hueco, tira de 3 y 3, 3, 3, 5 puntos y 5-0 de arranque con esos puntos de Demi Lillard que está con muchas ganas, ¡oh, yo también! ¡Yo también tengo muchas ganas! y ahí estamos, matazo, nos vamos ahí, muy fácil levantarnos, que sin duda tiene pinta de que va a sufrir en el partido de hoy por cierto chicos, así que siempre me leo vuestros comentarios, si os me encanta debatir con vosotros, vaya con más uno por cierto y es que, bueno, muchos me estabais criticando estos días pasados, ya lo sabéis, no paro de decirlo no paro casi de llorar, no, a ver, realmente me da un poco de rabia leer vuestros comentarios, algunos, no todos evidentemente pero siempre hay alguno que dice que juego demasiado fácil, que lo tengo puesto en novato cuando esa dificultad ni siquiera así, está el pro, que es la más fácil de este año pero yo juego en superestrella, insisto, juego en superestrella y de verdad yo no gano nada mintiendo es real, o sea, yo juego en esa dificultad y ya pudiste ver en el episodio de ayer contra Yuta ¿vale? que no todos los partidos salen, ¿vale? y ahí está ese trite y triple este me está saliendo bastante bien, por cierto por eso que no todos los partidos salen, porque todos los equipos no son iguales y Yuta Jazz es un equipo muy defensivo, con un J. Crowder que sin duda se salió que activó su dominio, su takeover en varias ocasiones incluso, ¿vale? bueno, Demi Lillard ahí está lo suyo, complicando también este partido, este inicio de momento contra Poland Trailblazer, entonces eso, chicos, quiero que quede claro, ¿vale? que yo juego en superestrella y que no todos los partidos son fáciles, ¿vale? y que, bueno, si me salen varios partidos consecutivos buenos bueno, he tenido suerte de que, bueno, mis compañeros lo han hecho bien y yo también lo he hecho bastante bien pero eso, ya os digo, requiere muchísimo entrenamiento paciencia porque, bueno, los más veteranos ya del canal ojitos al domate y sobre todo el que haya estado siguiendo este modo de historia al completo sabe de la dificultad de este modo mi carrera, sobre todo de inicio, ya viste que perdí pues, contra bueno, mi archienemigo, ¿vale? sin ir más lejos, Marcus Jaume y que tuve partidos muy duros también en el pasado y sobre todo muchas críticas también recibí porque no me salía nada y también me frustré muchísimo yo fui el primero que me frustré al ver que no me salía nada y muchos me criticaste pero de manera constructiva y me vino muy, muy bien que era el tema de que claro, intentaba jugar como mi antiguo escolta del año pasado y eso sin duda me afectó muchísimo porque claro, ahora he sido un alero de 2-0-8 y no he pasado un 85 medía y claro, se nota ¡ojo! 2-1 falta personal de Meijers Leonard entonces, eso quiero decir chicos que no es fácil he tenido que aprender muchísimo para poder manejar de esta manera como estoy haciendo ahora a mi alero de 2-0-8 que ya os digo intentaba hacer muchísimo constantemente el juego que yo hacía con mi escolta y no tiene nada que ver la escolta es mucho más rápido también es mucho más bajito y ojito porque esto no lo podía hacer 6-1-4-5 con ese mate Tomahawk vaya reverso delante de Van Turner y fijaos porque bueno ahí ya no se va a ver pero me metí a la mano ahí Meijers Leonard y yo creía que me la iba a robar así que cuando he visto ya el hueco pues me ha alegrado bastante vaya triplazo de Demi Lillard que está que se sale siga lo suyo el pique es bastante real por cierto ¡ojo al Aliu! eso no se lo esperaba nadie el Aliu me ha pasado ahí perfectamente James Harden y Meijers Leonard que no llega no llega así que bueno yo creo que ha quedado claro ¿no chicos? lo que estaba diciendo que bueno pues eso que no todos los partidos salen y es verdad que he encadenado una serie de partidos muy buenos pero por ejemplo ayer con Tayuta pues se notó bastante que el equipo es muy duro y J. Crowder se salió y me impidió jugar como suelo hacerlo habitualmente además mis compañeros pues tampoco tuvieron su día muchos me habéis criticado los leo siempre vuestros comentarios de que bueno no repartí mucho el juego que fui demasiado individualista la realidad es que a ver yo los episodios ya sabéis que los resumo y la realidad es que yo seguí jugando como siempre repartiendo juegos pero mis compañeros no finalizaban las canastas es decir o no tiraban o si tiraban pues pasaba como ahora Evan Turner que tiraban muy forzado y terminan fallando entonces esas jugadas no salieron en el vídeo ya os digo Utah se salió y chapó por ellos sinceramente ese tipo de partidos me gusta porque me hacen sufrir bastante y aprender muchísimo más mira 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 ahí está esa puerta de atrás que ya le he pretendido a la perfección le hago muchísimo daño a jugadores como Evan Turner 7-6-6-0 hemos roto el partido ahora mismo y ojo al pasecito madre mía buenísimo el pase de Chris Paul que por cierto ya no le pongo canción porque ya se me están acabando yo creo que ya se me han acabado todos los listados de canciones para hoy porque madre mía llevo ya un montón de jugadas espectaculares y me quedo sin banda sonora vamos a ver 8-4-7-1 buen pase me hago un lío ahí cuidado cuidado bien buenísimo el corta canasta de Chris Paul es que sin duda en un equipo como Houston la verdad es que estoy disfrutando muchísimo no tiene nada que ver con Chicago por ejemplo el año pasado estaba yo muy solo y eso sin duda lo noté es verdad que aquí es fácil jugar pero también ha sido bastante difícil muchísimo más el llegar al puesto de titular me lo tenía que curar muchísimo más mira 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 ahí está canasta con esa liu ya van dos ya van dos y lo dicho me lo tenía que curar muchísimo más mira Demian Lillard está con el takeover está on fire canasta de Demian Lillard siga lo suyo y pone el partido a 12 lleva ya 28 puntos 6-10 en triples 10-15 en tiros de campo espectacular Demian Lillard que está demostrando que está muy picado conmigo quiere llevarse el partido y luchar hasta el final vaya matazo yo también quiero ganarlo no me rindo vaya mate Tomahawk también Gers Leonard 90-76 Demian Lillard que siga lo suyo Dame Dola 3-3 triple pedimos tiempo muerto porque se nos ponen a 11 y somos incapaces de defender a Demian Lillard no encontramos soluciones para pararlo y sacamos petróleo falta personal de Van Turner la cuarta que sin duda va a tener pesadillas hoy porque estoy metiéndola de todos los colores ya os digo no tiene nada que ver este partido contra el de Utah y este lo estoy disfrutando mucho más está Alfaru Caminu se sale rebote para mí es el tercer partido pocos rebotes hoy yo últimamente pocos rebotes otros partidos los soltamos más fácil y canasta ahí está octava asistencia ¿vale? vamos vamos reverso y canastita ahí estamos por cierto chicos no sé si lo habéis visto yo creo que no porque no tiene muchas visitas de momento el vídeo pero he tenido la suerte cumplido el sueño de poder tener mi propio modelo de zapatillas personalizada de adidas gracias al diseñador español Martín de Melon Kicks tendréis arriba a la derecha pues se enlaza ese vídeo la verdad que me ha encantado el resultado de las zapatillas estoy muy contento muy ilusionado sin duda para mí ese es uno de los vídeos más especiales del canal de momento espero que lo apoyéis eché un vistazo porque sin duda yo creo que merece la pena os va a gustar y me gustaría ser vuestra opinión a ver qué os parecen las zapatillas y qué opinar al respecto por cierto acabo de perder el dominio el takeover por no activarlo antes y por querer luchar por tener ese dominio takeover de equipo pues nada me han hecho una defensa triple he pasado un compañero liberado se han metido por medio y me lo han robado no ha podido ser 36 puntos ya nueva asistencia 4 rebotes una pérdida mira 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 es que es que me ponen a Nick Stauskas a defenderme pues nada hago esa jugadita que esa sí merece banda sonora así que he vuelto a poner musiquita nueva que igual esta jugada también lo merece igual esta jugada también lo merece vaya canasta vaya asistencia buenísima de PJ Tucker esa Liu Barra ya no conectamos evidentemente no todo sale y está McCollum y Lillard que siga lo suyo sigue sumando demostrando que el pique es real y que también que llevarse el partido a pesar de que ya va a estar bastante complicado y tenía guardado esto en la manga otro mate con otra musiquita y esta que tanto os gusta 146-115 le ha caído una paliza al final a los Poland Trailblazers y ya tocaba después de la rota de ayer durísima con Tayuta mira 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 estoy piradísimo esa ya no entra o sea no es no entra ha entrado pero me refiero que no ha terminado en mate pero vale igualmente 148-115 conseguimos la victoria con unos Poland Trailblazers que la verdad esperábamos muchísimo más de ellos aunque han estado luchando hasta el final mira 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 ojito esto me encanta el fairplay Demi Lillard ahí está sí señor vaya partidazo se ha marcado también el amigo ahora vamos a ver qué nos preguntan en rueda de prensa que sin duda nos van a preguntar si ya nos están llamando así que vamos a ver qué nos preguntan chau Hi, this is Shaq. Your performance tonight, heavenly. One of the best I've seen in a long time. What allowed you to dominate with your scoring the way you did? You know, sometimes I just like to go out there and put on a show for the fans, Shaq. I mean, it's too bad you haven't seen dominance like that in so long, but hey, guess what? You won't have to wait like that again. I'm gonna come out and do it again next game, huh? Here you go. Let me guess. Price conference? You know it. You ready? Yeah, I think so. Just a second. Bueno, pues vamos a ver qué nos preguntan porque, bueno, ya hemos visto que esa respuesta no ha sido la mejor. Hemos perdido química aunque hemos ganado afición, pero hay que tener cuidado con lo que se responde. Ya lo dije en el anterior episodio porque no siempre se acierta. Así que vamos a ver qué nos preguntan ahora. Bueno, pues vamos a ver qué nos preguntan, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿No? No, no, no. ¿Qué tal? ¿No? 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 Bueno, gracias. Pues ahí estamos. Jefe de Pensa pasa un poco de mí. Realmente no he hecho lo mejor, lo más adecuado. Pero imagino que Gatorade me pagará por haberlo hecho. Bueno, con eso demuestro un poquito cómo está el tema. Bueno, ahora he dicho que nos van a pagar por haber hecho esa publicidad de Gatorade. Ya os digo, hay que tener cuidado con el tema de las respuestas. que no siempre sea cierta, no siempre es beneficioso. Pero bueno, quería un poquito mostrar qué es lo que pasa cuando se elige ese tipo de opciones. Y le damos a recordar nuestro cheque por haber hecho esa publicidad. Y como siempre, antes de despedir el vídeo de hoy, como cada episodio, pues me pongo a entrenar un poquito a seguir mejorando mi jugador. que ya sabéis que es aquí donde, bueno, pues he intentado aprender lo máximo posible para poder luego aplicarlo en los partidos. Y aquí estamos haciendo por uno contra uno, pero precisamente contad a mis compañeros de los Houston Rock, que cada vez que anoto puede ser un compañero nuevo. Ahí está. Ahora me defiende PJ Tucker. Y ya os digo, esto es esencial para mejorar vuestro jugador, ya que es la manera de mejorar vuestras insignias de una manera muy, muy eficiente. Es la mejor manera de subir las insignias siempre que no sea partido, claro. Entonces... Así que nada chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si ha sido así, pero que reventeis el botón de me gusta. Y luego estos comentarios para saber cosas parecidas. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de NBA 2K19 y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima chavales! ¡Suscríbete!